Porsche acaba de presentar un nuevo restring del Porsche Cayenne, todo apuntaba a que la firma de Stuttgart produciría una cuarta generación, pero finalmente se ha quedado en una renovación que cuenta con muchas novedades. En el vídeo de hoy te contamos cuáles son todas ellas. Sin duda el exterior de este Porsche Cayenne ha sido totalmente renovado. El frontal destaca por su nueva parrilla de grandes dimensiones y agresivas tomas de aire. También cuenta con un nuevo capó y sobre todo los nuevos faros que recuerdan mucho a los del Porsche Taycan. Respecto a la vista lateral no presenta grandes cambios más allá de unas nuevas aletas delanteras que le dan un toque más deportivo y además de unas llantas de aleación de entre 20 y 22 pulgadas. La parte trasera trae importantes cambios como los faros de diseño tridimensional y tecnología Full LED. Además cuenta con un nuevo faldón posterior con porta matrículas integrado. Es evidente que Porsche es sinónimo de rendimiento y así lo demuestra en este nuevo Porsche Cayenne, que gracias a una nueva suspensión con muelles de acero y a unas innovaciones en el chasis han conseguido mejorar de manera notable todas las situaciones de conducción. Se ha mejorado notablemente el confort a baja velocidad, la agilidad en curva, el control de cabeceo y el de balanceo para hacer de este Porsche Cayenne uno de los SUV más deportivos y completos de todo el mercado. El diseño interior del Porsche Cayenne ha sido totalmente renovado, donde destaca una nueva pantalla digital de 10,9 pulgadas en el habitáculo del copiloto y además una nueva pantalla digital en el cuadro de instrumentación que sustituye al típico cuadro tradicional de Porsche. Porsche ya ha confirmado todos los precios y versiones del Porsche Cayenne y destaca la ausencia del Porsche Cayenne Turbo GT, que es la versión más prestacional y potente de 659 caballos que finalmente no llegará a la Unión Europea. En cuanto a versiones, llegarán a Europa el Cayenne de Acceso, el Cayenne E-Hybrid y el Cayenne S. Todas ellas contarán también con una carrocería Coupé, por lo que tendremos un total de seis tipos de versiones distintas. Sus potencias son de 353, 470 y 474 caballos respectivamente. En el caso del E-Hybrid, contará con tecnología híbrida enchufable y podrá recorrer hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica. En cuanto al precio, el Cayenne de Acceso parte desde los 103.300€ hasta los 129.900€ de la versión S-Coupé, nada más prestacional. Aunque también podrás encontrar muchas más opciones en Flexicar.es desde 33.000€. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.